Carigua El madrugonazo, nadie lo hace mejor Entre los seres humanos Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias sin techos Y niños sin paz ninguna Cada cual con su fortuna Hace lo que le conviene Y aunque más de un líder viene A predicar la igualdad No existe en la sociedad Vale más el que más tiene Mira tú Qué lindo Si un pobre se roba un pan Para saciar su apetito Por ese grave delito Un castigo le impondrán Más para aquellos que han Robado varios millones No hay tribunal ni sanciones Viven en palacios bellos Rodeados de privilegios Y colmados de atenciones Cinco de la mañana Siete minutos Tengan todos muy buenos días Y sean bienvenidos al madrugonazo A través de Promar Televisión Feliz viernes Inicio del fin de semana Viernes 15 de noviembre Nosotros felices de poder acompañarlos En esta hora y media de información Hasta las 6 y 30 de la mañana Los vamos a estar acompañando En el primer programa De la televisión venezolana El madrugonazo Estamos listos igualmente Para el día de hoy Poder interactuar con todos ustedes A través de las redes sociales Arroba el madrugonazo Estamos en Instagram en vivo Por allí nos envían Todos sus mensajes A través de Arroba el madrugonazo Igualmente tenemos El 0412 027 23 73 Para que por allí también se puedan comunicar Con nosotros 0412 027 23 73 Por allí por el whatsapp Nos pueden enviar fotografías o videos Para nosotros colocarlo en pantalla De Promar Televisión Así que cualquier denuncia Que tengan desde su comunidad Nos las pueden hacer llegar Ya sea por el whatsapp Con fotografías o videos O también por el live del madrugonazo Nos escriben allí su denuncia Y bueno las estaremos leyendo Durante el transcurso del programa Vamos a presentar al equipo Que nos acompaña para este viernes Hoy en el máster tenemos a Alexander López Tenemos a Oscarcito López En la dirección Oscar Torres Nos acompaña en las redes sociales Y tenemos a BTR En la producción general Buenos días BTR Buenos días a todo el equipo ganador Buenos días portuguesa Cari Guaraure Guanare Buenos días Varinas Yaracuy Yaracuy Buenos días Buenos días Todo el área metropolitana Barquisimeto Caudare Muy buenos días Duaca Quibor el Toscullo Y Carora Activándose Activándose Los reporteros Y corresponsales Para llevarle a Ustedes De primera mano La información De lo que sucede En toda la zona centro-occidental Del país Me está informando El gigante Ronald El gigante Ronald Bustamante Bueno Activada las cuatro emisoras Que nos retransmiten La 104.9 En portuguesa Y comisora matriz La 94.1 107.1 Octoboz estéreo Norteña 93.3 Comenzamos Comenzamos Oscarcito Bueno A las cinco de la mañana Con nueve minutos Vamos a ir leyendo Algunos de los mensajes Que nos van llegando Por arroba El madrugoneso Por el instagram Nos van saludando Para ver Aquí nos dan Los buenos días Feliz fin de semana Para todos Jefferson Castillo Es que nos envía Ese mensaje Saludos Para Jefferson También Milagros Rodríguez Nos está saludando Carlos Escalona También desde Acarigua Nos da los buenos días Y nos envía saludos Buenos días portuguesa Rafael Mogollón Nos está diciendo Que hace un llamado A la empresa Que está encargada Del arreglo de las aceras En la calle 60 Entre 13 y 13A Que quitaron el concreto Del garaje Están diciendo Por arroba El madrugonazo Nos envía también saludos Enrique Nofriete También nos saluda Buen fin de semana Amén y Dios los bendiga Mucha lluvia En la madrugada Nos dice Rosomeli Pérez Por arroba El madrugonazo También Omaira Feliz viernes sin corbata Feliz fin de semana También el profesor Franklin Rodríguez Feliz y bendecido Inicio del fin de semana Para todo el equipo Del madrugonazo Saidi Torrealba Nos está saludando Y dice Feliz cumpleaños Para mí Y mis mariachis Seranata Fueron ustedes Como todos los días Nos dice por el Instagram Bueno felicidades Saidi Torrealba Que nos escribe Por arroba El madrugonazo Felicidades También buenos días La Contralora del Estado No ha cancelado El bono recreacional Julio 2024 Próximamente Yremos a la fiscalía Dice Germán Isaías Hernández Por arroba El madrugonazo Otro también de los mensajes Buen día Desde San Francisco Hace una semana Visitaron la cochinera En dirección de salud ambiental Y Contraloría Sanitaria Del Estado de Lara Estamos esperando Dicen también Por el Instagram En el sol envía Vilma Delgado Otro también de los mensajes Carmen Josefina Nos da los buenos días Feliz viernes Esta tarde En la Casa de la Cultura De Yaritagua Serán las ponencias De la tercera corte Del diplomado Vida y obra Del libertador Simón Bolívar Es Javier Prieto Anzola Desde Banco Obrero Bueno por aquí Vamos a recordarle El concurso que tenemos hoy Que se va hoy Se van dos entradas Para mañana La obra de teatro Sí o no Terapia de pareja Es una obra De Juan Carlos Duque Estarán actuando Aroldo Ventancur María Antonieta Duque Sonia Villamizar Será mañana Sábado 16 A las 7 de la noche En el Teatro Juárez Es fácil De participar Solamente tiene que buscar Este post Que usted ve en pantalla Arroba El Madrugonazo En Instagram Coloca su nombre Su apellido Y sus tres últimos Números de cera Y está participando Por dos entradas Una persona Se hallar dos entradas Para ver esta obra De teatro mañana Sí o no Terapia de pareja Bueno por Arroba El Madrugonazo Nos dejan saludos Desde Acarigua También José Álvarez Desde San Felipe Nos reporta Sintonía Juan Carlos Argueche Dios los bendiga También por Arroba El Madrugonazo Saludos desde Guyana Bendiciones hermanos Nos envía Edgar Alexander López Desde Pinos Y desde Guyana También por Arroba El Madrugonazo Aquí está diciendo Bueno el profesor Frankel Rodríguez Dice que fue un barquísimetano El que anotó el gol Contra Brasil Ayer en el juego De la Vino Tinto Sí Terasco Segovia Que bueno Fue formado En el Deportivo Lara O en lo que era El Deportivo Lara Fue formado allí Terasco Segovia Bueno ayer Fue el que anotó El tanto también Para empatar a Brasil En Maturín Terasco Segovia Bueno parte de los mensajes Que vamos recibiendo Cinco de la mañana Con 13 minutos Eso es por Arroba El Madrugonazo Recuerden que por allí Los vamos a estar leyendo Aquí también nos envían saludos En Carlos Pérez Desde la Urbana Y Sesona Concordia Felicidades para Bueno dice Feliz fin de semana Para el equipo campeón De todas las mañanas Carlos BTR Y los Óscares Nos dice por Arroba El Madrugonazo Bueno sí señores Ya llegó Está llegando Los datos de las loterías Los animalitos Para después del corte Después del corte Vamos con Aririo Cabrera Y los datos De los animalitos Bueno después del corte También vamos a estar leyendo Algunas de las informaciones Tenemos aparte de las noticias En algunos portales web Con lo que ha sido También los hechos noticiosos De las últimas 24 horas Lo más resaltante Tenemos igualmente La versión impresa Del diario de la prensa Para este viernes 15 de noviembre Vamos a igualmente Ojear un poco La versión impresa Y bueno vamos a leer Algunas de las informaciones Resaltantes y destacadas Para este viernes Pero vamos a cumplir Con la primera pausa comercial Cinco de la mañana Tienen a 14 minutos Ya regresamos con más A través de Promar Televisión Soy de televisión Y también de redes sociales Y esta combinación Es poderosa Sí Las redes sociales Y la televisión Una estrategia ganadora Aquí puedes abarcar Edades Circunstancias Y también momentos Especiales e importantes De la ciudad Y tu marca Puede estar allí Te lo perderás Como aliados estratégicos Promar Televisión Juntos por más Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Todos los domingos Permitamos Que la palabra Del Señor Entre a nuestro hogar A través De la mejor televisión Por Promar Televisión Seguimos contigo La tolerancia Es la capacidad De convivir Con aquellas personas Y con aquellas situaciones Que son diferentes A ti No impones Tu visión Y no rechazas La visión De los demás La tolerancia Te permite aprender La riqueza De la diversidad Adoptar buenos hábitos No es tan difícil Recuerda que Tu bienestar Depende de ti Y mejora tu entorno Juntos Por más El madrugonazo Nadie Lo hace mejor Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias Sin techos Y niños Sin más ninguna Cada cual Con su fortuna Hace lo que le conviene Hace lo que le conviene Y aunque más de un líder Viene A predicar la igualdad No existe en la sociedad Vale más el que más tiene ¿Vale más el que más tiene? Mira todo Qué lindo Si un pobre se roba un pan Para saciar su apetito Por ese grave delito 5 de la mañana 5 de la mañana 17 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promara Televisión Bueno aquí nos siguen Enviando mensajes Rafael Mogollón Dice Quitaron el concreto Hace 12 días Y el carro Quedó dentro del garaje No he podido trabajar Porque con el carro Es que hago las diligencias Dice Rafael Mogollón Será con el tema De las aceras Que leíamos en el blog anterior También nos deja Saludos Wolfan Méndez Dice Buen día Madrugonazo 10 años cumple el aneal Dice Wolfan Méndez Por arroba el madrugonazo 5 y 18 También Para complacer En su cumpleaños A Marisol Yuguri Dice José Vélez Lizardo Bueno felicidades También para Marisol Buen día Carlos Bendecido Viernes Eso lo envía Janet Vázquez Por arroba el madrugonazo También por el Instagram Otro de los mensajes Que tenemos para este momento Bueno Hay una de las informaciones Resaltantes De las últimas 24 horas Y vamos a verlo En el diario El Impulso También lo tiene la portada Del diario La Prensa Y es el vestido Que va a utilizar La Divina Pastora El próximo 14 de enero En su visita 167 Ayer fue mostrado Todos los detalles Que va a lucir La Divina Pastora Este 14 de enero Allí lo vemos en pantalla La noche de este jueves El arquidiócesis De Barquisimeto Develó el vestido Que va a lucir La sagrada imagen De la Divina Pastora El próximo 14 de enero En su visita 167 Con un emotivo video Publicado en el canal De YouTube De la arquidiócesis Desde el santuario De la Divina Pastora Se mostró el traje Ofrendado por los padres Redentoristas Para 2025 La devoción Se pinta de oro cálido Es una joya De alta costura Pero el verdadero valor Que tiene la Virgen En advocación Del perpetuo socorro Patrona de los Redentoristas Esto repetimos Fue publicado Por la arquidiócesis De Barquisimeto En un video A través de YouTube En donde bueno Se da un poco De los detalles Sobre este vestido Que va a tener Para el 2025 Nuestra excelsa patrona También en medio De esta información Que deja el diario El Impulso Habla sobre algunos detalles Entre ellos Bueno Sale sobre su brillo Que dice que La imagen brillante Simboliza la gloria Del paraíso Que todos aspiramos Con la mediación De María Como el oro También es el fulgor De la custodia Que expone el santísimo Sacramento del altar En adoraciones De San Alfonso María Del Ligorio Fundador de los Redentoristas El manto Es de seda Satinada Con detalles Bordados a mano Con pintura Metálica Con arabescos Y lirios De San José Las flores Que brotaron De su vara Como símbolo De haber sido elegido Por Dios Para ser compañero De María Hablando de los detalles Tiene cristales Sarovsky Bordados Que transforman Piedras En el centro De la espiritualidad Redentorista Adoración a Jesús Eucaristía Y amor A la madre De Dios La pechera Tradicional Tiene la estrella De la mañana Y el diamante Del cielo En la parte Superior Del velo Del ícono Del perpetuo Socorro Enmarcados En arabescos Y lirios Es la estrella Que trajo La luz Al mundo En tinieblas Lo que nos guía En el mar De la vida Hasta el puerto De salvación La blusa Y la falda Están confeccionadas En tul Y bordadas En perlas A piedras Y piezas De acetato En tonos Oro y plata En el centro De la falda Resalta una pieza De acrílico Espejo Con el escudo De la congregación Enmarcado En un medallón A los pies De la imagen De San José En el escudo Están impresos Los instrumentos De la pasión La lanza La esponja Los clavos Y la representación Del monte Calvario La paloma Sobre la cruz Simboliza El Espíritu Santo A los lados De la cruz Figuran los nombres Averviados De Jesús y María La túnica Del niño Es el rojo rubí Decorada en perlas Y cristales azul Rey El rojo Recuerda El amor profundo Infinito de Dios Para la humanidad Simboliza La majestad Y el poder divino El azul Es la santidad Y la fidelidad A Dios Dicen las escrituras Dios ordena A los israelistas Que pongan Un cordón azul En los bordes De sus vestiduras Como recordatorio De sus mandamientos Así lo refleja El diario El impulso Vemos allí Las imágenes También cortesía Al arquidiócesis De Barquisimeto Con bueno A detalle De lo que es Este vestido Que va a lucir La divina pastora Para el próximo 14 de enero De 2025 En su visita 167 En algunos De los detalles Que muestra Igualmente Como les decía Lo tiene el diario El impulso Lo tiene el diario La prensa También con Algunos de los detalles Y bueno Parte de lo que fue También la confección De este vestido Y el color dorado Que va a resaltar La imagen De la divina pastora Para el próximo 14 de enero Por cierto Por cierto El padre Humberto Tirado Párroco de Santa Rosa Explica que el vestido De la divina pastora Es una contemplación Del alma del cristiano Y un revestimiento También de Jesucristo Lo dio También como parte De sus declaraciones O palabras También al diario La prensa Eso lo tienen Con parte de las informaciones Al menos de lo más destacado De las últimas horas Por lo menos Alí Villegas Quien es el sacerdote De la congregación Relató que el vestido En sí Es una iconografía También de lo que es Ser redentorista Ya que exalta La labor de los misioneros En el mundo La simbología propia De los redentoristas Está presente en el vestido Como son el logo El escudo Algunos signos Alusivos a la virgen Del perpetuo socorro Nuestra patrona Y algunos signos propios También de la devoción A San José Esta es la información 6 de 6 ahora 5 de la mañana Con 23 minutos Ahí teníamos el video También de la arquidiócesis De Barquisimete Los detalles Sobre este vestido De nuestra excesa patrona La divina pastora Con la visita 167 Y como va a lucir Para este próximo 14 de enero BTR Ya tenemos los datos De las loterías De los animalitos El chino Alirio Sabreando los envía Por acá Y nos dice Alirio Que Daniel Para Daniel El día de hoy Papel y lápiz Papel y lápiz Los animalitos Para hoy De Daniel Es el 06 2712 Y los 35 Atención 06 2712 Fijo 35 Para María Ella nos dice Que es el 07 Animalito 07 El micrófono Tantísimo por aquí 07 El fijo El 13 Para Palillo Dice Que el animalito Es el 24 Y el fijo El 14 El micrófono Están escribiendo Bonilla Dice que el animalito 0419 Especial 23 El Parley El Parley Para hoy Es Magallanes Por Zulia Alta De La Guaira Y hablando de Parley Ganamos ayer Bueno Rompimos la racha Era el momento No Porque era Bueno Pero ganamos ayer Tenemos optimistas Era el enfrentamiento De los dos últimos Por cierto Bueno Ahora los dos últimos Son Leones y Caribe Por cierto La tabla luego De la victoria De Cardenales Aunque Cardenales Y Leones Están empatados En estos momentos La tabla La tabla está muy cerrada Realmente Porque Bueno En estos momentos Los Bravos Son líderes Le sigue Magallanes A medio juego Las Águilas Y Tiburones A un juego Los Tigres Están a juego y medio Cardenales Y Leones Están a tres Caribe Si está lejos A seis juegos Caribe Está en la última Posición de la tabla Que por cierto El domingo Vuelven a enfrentarse A Caribe Saquemar Quisimeto Doble juego El domingo En el estadio Antonio Herrera Gutiérrez Así que bueno Hay que estar atentos Igualmente A eso De la diga Venezolana De béisbol profesional Que imagino Daniel nos va a dar Detalles En la parte final Del programa También por Arroba El Madrugonazo Leóncio Mastropierro Nos envía saludos Igualmente En el Ibello Nos envía saludos Cuídense muchote Dios les bendiga También feliz cumpleaños Aquí envían Para la profesora Elisabeth En el Mario Auxiliadora Felicidades Profe Le dejan por Arroba El Madrugonazo La Irene Mogollón Nos da los buenos días Y saludos Otro también De los mensajes Que tenemos Por Arroba El Madrugonazo BTR Por aquí nos envía Una imagen Feliz cumpleaños Jairo Torres De su pana Jorge La líder Angélica Daisy Ogley Flor Wilmer Y que Dios Te bendiga Ahí está La imagen Del cumpleaños De hoy Jairo Torres También por Arroba El Madrugonazo Buenos días Feliz fin de semana Y feliz cumpleaños Para Sonia Díaz También buen día Tenemos muchos días Sin agua En La Mora Nos dice Evelyn Barragán Por Arroba El Madrugonazo Otra de las denuncias Otro también De los mensajes Saludos desde Santiago de Chile En Elizabeth Hernández Es quien nos manda Ese mensaje Saludos igualmente Hasta Santiago de Chile 5 y 26 Por aquí está despierta Ya Erika Amaro Ah sí Sí señor Ella quiere felicitar Que está de cumpleaños Javier Enrique Gómez Contreras De parte de todo el personal De E-mail Lo felicitan Le dan feliz cumpleaños A Javier Enrique Gómez Contreras Vamos a ver si le conocemos La cartera a Javier Hoy Hoy Javier Gómez Ahí está la fotografía Se lo dejan por el 0412 027 23 73 Recuerden que por allí Nos pueden enviar fotografías O videos Para nosotros Colocarlo en pantalla De Promar Televisión Buenos días Bendecido Viernes Full sintonía Desde Agua Blanca Activo Preparándome Para salir a correr Dice Larry Sulbarán Quien envía ese mensaje Por arroba El Madrugonazo 5 y 26 Bueno También Como parte de las informaciones Que les decía Que teníamos Para el día de hoy Tenemos también La portada O en este caso La versión impresa Del diario La Prensa Vamos a buscar Una de las informaciones También Que tienen De la parte interna Para Bueno Poder conocer un poco De lo que ha sido Noticia de las últimas 24 horas Resaltan evidentemente El tema del vestido De la Divina Pastora Que lo estábamos leyendo Al inicio De este segmento Pero Están hablando también Sobre el tema Del pasaje Que ha sido Bueno Noticia Durante los últimos días Y el diario La Prensa Dice La AMTT Que el aguinaldo No se puede cobrar Sin permiso Usuarios del sector Transporte En Barquisimeto Aseguran que hasta los momentos No les han cobrado El aguinaldo navideño Sin embargo El director De la AMTT Nelson Trocate Hizo un llamado A los conductores Para que se abstengan De aumentar El precio del pasaje Sin la autorización Y listo Realba Vive en el Cují Y asegura que Durante su traslado A Barquisimeto Canceló el servicio Vía pago móvil Por 15 bolívares Y el chofer No le hizo referencia De que faltaban 5 bolívares más De igual manera Diluz Rodríguez Cuenta que pagó 15 bolívares A pesar de que La tarifa es 13 Comenta que entiende A los transportistas Porque no les alcanza Lo que deben Vengan Y les hace falta El aguinaldo Pero lamentablemente No todas las personas Tienen los 5 bolívares Extra Dice también La usuaria Torcate Ratificó que No se ha emitido Autorización Para un ajuste De la tarifa Del transporte público Ningún incremento Por concepto De aguinaldo Por lo que hace Una solicitud De que se cumpla El cobro Correspondiente A la tarifa Autorizada Hasta la presente fecha El respeto Del pasaje Exonerado Del adulto mayor Y la tarifa Preferencial Para los estudiantes Recordó Que de hacer caso Omiso A este llamado Pueden ser Sancionados O por la municipalidad Lo tiene el diario De la prensa En una de las informaciones En que bueno Hemos leído Durante estos días Lo que ha sido El tema De El pago Del aguinaldo Que hacen En este caso Desde el sindicato De transporte La MTT Por su parte Dicen que Primero no está autorizado Y que segundo Tienen que cumplir En este caso Con el pasaje Que da La Gaceta Oficial Ya desde hace Algunas semanas Atraso Bueno Desde hace Algunos meses Cinco de la mañana Con veintinueve minutos Nos preparamos Para cumplir Con otra pausa comercial Antes de eso Enviamos saludos También para Jessy Peroso Que nos está escribiendo Buenos días Ojalá Ojalá cumplan Dicenlo Muchísimo Ruta once Lo hacen Dicen por Arroba El madrugoneso Bueno Vamos a la pausa Cinco y veintinueve Cumplimos con otra pausa comercial Ya regresamos con más A través de Promar Televisión Unos cantan y otros lloran Unos sonríen contentos Otros tristes y harapientos Comida y limos Como los animalitos Disfruta de esta promoción especial De internet ilimitado Con planes Desde doscientos cincuenta megabytes Solo por veinticuatro punto noventa y nueve Masiva Navega tranquilo Boom Solutions La conexión Que une a Venezuela Actívate ya Llamando al Zero ochocientos Boom Uno dos tres ¿Qué es Promar? Su gente y nuestra pasión Por hacer buena televisión Aquí hacemos Contenido auténtico Cercano Pero con ética Y responsabilidad Más que entretenerte Te acompañamos En todos los momentos Y etapas De tu vida Por eso Estamos orgullosos De nuestra programación Creada Pensando en ti Promar Televisión Juntos Por más Tenemos una cita Este viernes A las ocho y treinta De la noche El domingo Será la reposición A las nueve Nos estará acompañando En nuestro programa Antonella Carusí Josmari Martínez Génesis Peña Y Andreina Moncada Hablaremos sobre Qué nos sorprende De una mujer Y también Si debemos usar A las personas Ya que todos Nos convenimos Recuerda Viernes ocho y treinta De la noche Reposición Por si te lo perdiste El domingo A las nueve Por aquí Por Promar Televisión Juntos Por más El madrugonazo Nadie Lo hace mejor El dominio Constituye En su mente Una obsesión Y al no lograr Su ambición Mediante jugada sucia O pone la fuerza bruta Al poder de la razón O pone la fuerza bruta Al poder de la razón 5 de la mañana 32 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Aquí le envían También felicitaciones Por su cumpleaños El doctor Javier Gómez Contreras De parte de todo El personal de email Por arroba El madrugonazo Buenos días El pasaje El pasaje ¿Cómo queda para los maestros? Bueno, para los maestros En el subsidio Les informo Lo que está en gaseta Para el subsidio Es mitad de precio Para los estudiantes O mitad de la tarifa Del pasaje El pasaje En este caso Para los estudiantes Y exonerado Para los adultos mayores Fran Falcón También nos envía saludos Nadie lo hace mejor Eso es también por arroba El madrugonazo 5 y 33 minutos BTR Bueno, tenemos en línea Naudi Torres Del sindicato De obreros educacionales Buenos días ¿Qué nos trae por ahí Naudi? Buenos días Muy buenos días Buenos días A este gran equipo De Promar Y bueno Darles las gracias Muy especialmente A ustedes Por esa gran oportunidad Que nos brinda siempre A los obreros educacionales Y para informar Que estamos culminando La semana Del obrero educacional Con una gran actividad Que van a ser En el círculo militar Como ya bien sabio Por todos los trabajadores Su tradicional fiesta Queremos darle las gracias También a la Junta Directiva De Capel Por prestarnos Sus instalaciones Igualmente A la Policía Metropolitana Al cuadrante Terepa En Mamalecón Y a ustedes Por esta gran oportunidad Bueno Es extensiva La invitación A todos los compañeros Obreros educacionales Y sus familiares Y a ese gran equipo Del madrugonazo Para que nos acompañen En la tarde de hoy En su tradicional Fiesta de los obreros Educacionales Vuelvo y repito Que estará siendo De efectiva Con su tradicional Rifa también Es extensiva La invitación A todos Ya culminó Hoy culminamos La semana Del obrero educacional Bueno Gracias a Naudy Torres Dime Naudy Gracias Gracias La fiesta De hoy ¿Dónde va a ser El círculo militar? Círculo militar ¿A qué hora? A partir De la una De la tarde Estaremos realizando Nuestra tradicional Fiesta Las puertas De las instalaciones Del círculo militar Estarán abiertas Para todos ustedes Y especialmente A los obreros Educacionales Porque son los que Vamos a honrar Gracias Bueno Muchísimas gracias Ahí lo tenemos Vía telefónica Naudy Torres Eres el presidente Del sindicato De los obreros Educacionales Vamos con más Mensajes También por Arroba El madrugonazo Aquí nos están diciendo Bueno Jonathan Olivera Nos deja saludos Desde Chile Y dice Tomándome un cafecito Y más feliz Por el empate De mi Venezuela Contra Brasil También en la parada Del centro Dice otro mensaje Que sale para el norte Ellos no aceptan El pasaje estudiantil Desde la zona norte No lo aceptan Buen día equipo Feliz cumpleaños Para Judith Camacho De la Ucla Y también buenos días Feliz cumpleaños Para mi hijo Henry Alexander Salas Que Dios le dé Muchos años de salud Y Dios los bendiga Eso lo envía Berkis Mendoza de Salas Bueno felicidades Para Henry Alexander Que está de cumpleaños Dale volumen Un cafecito Que tus padres Se comieron Una teoría de Wikileaks Dice que el día histórico Más feliz Fue nueve meses Antes de tu cumpleaños Dicen científicos De la NASA Que aquella tarde Cerca de tu casa Se registraron Sucesos extraños No hay que pasar Yami Estados Unidos Los venezolanos Han ganado En la categoría Mejor canción pop Con su producción Feriado En sus palabras Expresó Beto Montenegro Integrante de la agrupación Que era algo Que no esperaban Agradecida por el reconocimiento Todo el respeto A los que están En la categoría A los que están En la sala A todos los que hacen Música real Desde el corazón Agradecido con todo El equipo de trabajo Y con nuestros seguidores Aseguraba Beto Montenegro La agrupación venezolana C4 Trio También ha obtenido Un Grammy En la categoría Mejor álbum instrumental Contempla Donde comparte La producción Con Hamilton De Holanda Los Latin Grammy 2024 Son más que una simple Entrega de premios Se representa la celebración De la diversidad Y riqueza De la música latina Y una oportunidad Para que artistas De todo el continente Se reúnan Y compartan su talento Con el mundo En esta edición Venezuela destaca Con una amplia presencia En múltiples categorías Demostrando una vez más La riqueza Y diversidad De su escena musical Bueno, si ganó Con Feriado Imagínate Imagínate Con Benic Ya lo tiene asegurado Bueno, ya escuchábamos Parte del tema Y lo tenemos allí De fondo también Con este tema Ahora ganador También del Latin Grammy Con esta canción Pop Repetimos Se ganó mejor canción Pop En Raguayana Con esta edición Número 25 De los Latin Grammy Donde por cierto También fue reconocido Carlos Vives Recibió el premio También De bueno El artista más destacado Lo recibió En manos de Bon Jovi Que fue quien entregó El premio También al colombiano Carlos Vives En otra de las informaciones De lo que ocurrió Durante este jueves 14 de noviembre En esta entrega De los Latin Grammy Bueno, por arroba El madrugonazo También seguimos Recibiendo mensajes El profesor Frankie Rodríguez Dice Hay una propuesta Del ministro de educación Para subsidiar El pasaje A los docentes Dice el profesor Frankie Rodríguez Bueno, por los momentos Siguen propuestos También buen día Feliz y bendecido Cumpleaños Para Marleni De Briceño Y Freddy Chang De parte de Mayualida Manganelli Por arroba El madrugonazo 5 y 38 minutos Tenemos alguna De las informaciones Algunos de los Mensajes Que vamos recibiendo Por arroba El madrugonazo También por el 0412 027 2373 Algunos también De esos mensajes Que vamos recibiendo Por esta vía En alguna También de las informaciones Vamos a ir Buscando también Otra Que nos vaya dejando En este caso La portada Del diario El informador Que la tenemos A esta hora A las 5 y 38 minutos El diario El informador En la parte superior Dice Raguayan Y C4 Trigo Se alzan En distintas categorías En el Latin Grammy 2024 Venezuela Somete a Países Bajos Y logra clasificar A Super Ronda Del Premier 12 Eso es en béisbol La Federación Venezolana De Maestros Dice que hay Un 40% De los docentes Que han abandonado El oficio En 2024 Eso lo dice La Presidente De la Federación Venezolana De Maestros Carmen Teresa Márquez Afirmó Que la precaria Situación salarial Y la falta De condiciones Laborales Han obligado A miles De educadores A buscar Alternativas Laborales E informó Que hay Una deserción Masiva Que alcanza Un 40% En ese sentido Detalló Que los profesores Continúan Yéndose Del país Emigrando A otros Oficios Quedando Cátedras Indocentes Como Matemática Física Y Química En la parte De derecha Telasco Segovia Dijo Que soñó Antes del juego Que le iba A marcar Un gol A Brasil Producción Industrial Creció 7.6% En el tercer Trimestre De 2024 Según Con Industria Igualmente Bueno Vestido De la Divina Pastora Simboliza La Gloria De Dios En la Arquidiócesis De Barquisimeto Junto a los Misioneros Redentoristas Presentaron El vestido Que va a lucir La Divina Pastora Durante la visita 167 Por dos días A la Virgen de Coromoto Dará su bendición A los barquisimetanos Recuerden que eso es A partir del lunes 18 de noviembre Que estará de visita La reliquia De la Virgen de Coromoto Aquí en Barquisimeto También Milei Retira La pensión De privilegio Que Cristina Fernández Recibía como ex presidenta Eso es en Argentina Lo tiene el diario El informador 5 y 40 BTR Bueno sí señores Ya tenemos en línea La operadora Marjavi Loyo Del 911 Buenos días 911 Desde el centro De comando Control y telecomunicaciones Del B911 Lara Reportamos Que la línea Única de emergencias En las últimas 24 horas Recibió un total De 280 llamadas Siendo clasificadas En un 80% De sabotaje Y abandonada De esta manera Se le hace un llamado De conciencia A nuestra ciudadanía Hacer el uso correcto De la línea Única 911 De igual manera Fueron atendidas Efectivamente Ocho solicitudes Correspondientes A los órganos De seguridad ciudadana Emergencia Prohospitalaria Y otros organismos Entre los más resaltantes Se encuentra Una eliminación De peligro Ubicada en la avenida Florencia Jiménez A la altura Del terminal De Trasbarca En el lugar Hizo acto De presencia La unidad De bomberos Y Rivarren Y cuadrante Vial El oeste Perteneciente Al cuerpo De la policía Nacional Bolivariana Recuerda Que el B911 Somos todos Juntos Por la vida Y por la paz Y si colocamos Adiós de primero Nunca serás El segundo Quien reporta Para ustedes Loyo Marjabi Gracias al 911 A Marjabi Loyo La reportera Del 911 Que nos da Su información De las últimas 24 horas Lo más resaltante En el ámbito De las emergencias Del 911 Allí la teníamos Con este material Para este viernes Bueno Por arriba El madrugonazo Dice Amador Castillo Buenos días Hace muchos años Que no se cumple Con el medio pasaje Para los estudiantes Y la tercera edad Mucho menos Lo vayan a cumplir Con los docentes También buenos días Hoy de cumpleaños Mi nieta Ashley Valentina Fernández Ladino En Chile Cumpliendo 6 años Le dice Rosa Carmen Villanueva Bueno Felicidades para Ashley Valentina Fernández En la distancia Está en Chile 6 añitos Se está cumpliendo El día de hoy También nos envía saludos Yelitza Montes de Oca Por arroba El madrugonazo Feliz y bendecido viernes Que tengan un feliz Fin de semana 5 y 42 En otro también De las informaciones Que nos deja el diario La prensa ¿A qué pregunta Si ya tomamos café Todavía no Estamos esperando Nos lo está haciendo Oscarcito Vamos Bueno En otra de las informaciones También que tenemos Del diario La prensa También hay que recordar Que durante este fin de semana Van a estar realizando Un reconocimiento También Desde Barquisimeta La feria de la Chinita Los larenses Se caracterizan Por su fervor mariano Y se enlazan Con los hermanos Julianos En la primera feria Local de la Chinita Este domingo Desde las 9 de la mañana Va a iniciar Con una misa En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús En Fundalara Luego Salen en procesiones En el colegio San Vicente de Paulo En la avenida Lara Y allí se va a disfrutar De una cartelera musical Será la fiesta De Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá Sentida como un encuentro De fe Y con el propósito De poder recaudar fondos Para la rehabilitación Del techo Del templo De Fundalara Esa es la intención De esta actividad Que se va a estar Realizando este domingo Repetimos A partir de las 9 de la mañana Con el inicio En este caso Con la misa En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Y luego continúan Las actividades En el colegio San Vicente de Paulo Lo tienen también Una de las informaciones Del diario La Prensa 5 de 43 Por arroba El Madrugonazo Aquí pregunta Jonathan Oliveros O que si estamos Esperando el Fororo Bueno Tiene tiempo Sin venir a Salvador Por cierto Esta semana no vino ¿Se le dañó la moto? Ah bueno Erwin Sánchez También nos envía Saludos Buenos días Que Dios les bendiga Los proteja siempre Feliz fin de semana Nos deja por arroba El Madrugonazo 5 de 44 Vamos a la pausa BTR Vamos a cumplir Con otra pausa Comercial Al regreso Seguiremos Con más informaciones A través de Promar Televisión Sueñas con un hogar Que refleje tu estilo Y personalidad En Casa Pro Home Center Lo hacemos posible Somos tu tienda De artículos Para el hogar Donde encontrarás Todo lo que necesites Para equipar Y decorar tus espacios Desde las herramientas Y materiales de construcción Hasta los electrodomésticos O muebles Y artículos de decoración Más modernos Y funcionales En Casa Pro Home Center Nos apasiona Crear hogares felices Ven a visitarnos Y descubre Por qué somos El home center Más completo De Centro Occidente Te esperamos En nuestras tiendas En Barinas Cabudar y Guanare Para ayudarte a crear El hogar Que siempre has deseado Casa Pro Home Center Herramientas para crear Farmacios Nuevo Siglo Es la mejor opción Para cuidar De tu salud Y tu bolsillo Nos sentimos orgullosos Porque en cada una De nuestras sucursales Estar esperando Un equipo humano Calificado Para brindarte Un servicio De calidad En Barquisimito Desde el oeste Hasta llegar A Cabudar Y pasando por el centro Hasta el este De la ciudad Hay un nombre Que resuena En la mente De todos los que buscan Calidad Y precios Asequibles En Farmacia Nuevo Siglo No solamente encontrarás Los productos Que necesitas Sino también El cuidado Y la atención Personalizada Que te mereces Y como siempre Pensamos en tu comodidad Tenemos delivery gratis En Cabudar En el centro En el oeste Y en el este De la ciudad Gracias por confiar En nosotros En donde tu salud Y tu economía Están en buenas manos Somos Farmacia Nuevo Siglo Y Santo Remedio Experimenta la frescura Y calidad superior Con los huevos El Tunal Con 40 años De presencia En el mercado Venezolano Sabemos lo que Es importante Para ti Cada huevo Es seleccionado Cuidadosamente Y producido Con gallinas Alimentadas Sin hormonas De gran tamaño Sabor cremoso Cáscara dura Y resistente Los huevos El Tunal Son la mejor opción Para tu alimentación Saludable Y deliciosa No te pierdas Su alta rotación Y el cuidadoso Proceso productivo Monitoreado En la avícola En Kibor Encuentra En los supermercados Del país Los huevos El Tunal En presentación De 12 o 6 unidades Compra frescura Y calidad Compra huevos El Tunal Aumentó tu factura Disfruta De esta promoción Especial De internet Y limitado Con planes Desde 250 megabytes Solo por 24.91 Mueve masiva Con precios fijos En tus mensualidades Navega tranquilo Boom Solutions La conexión Que une a Venezuela Actívate ya Llamando al 0800 Boom 123 Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Todos los domingos Permitamos Que la palabra Del Señor Entre a nuestro hogar A través De la mejor Televisión Por Promar Televisión Seguimos contigo La televisión Ha sido una de las formas Más populares De entretenimiento Y comunicación Durante décadas Es por ello Que su influencia En la sociedad Se convierte En herramientas Más preciadas Para aquellos Que buscan Posicionarse rápidamente Por eso Aquí nos preocupamos Por hacer Contenido Que impacte Positivamente Tu vida Más allá De entretenerte Porque crees Nos ves Promar Televisión Juntos por más El madrugonazo Nadie Lo hace mejor Entre los seres humanos Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias Sin techos 5 de la mañana 49 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Seguimos recibiendo También mensajes Por el Instagram Nos envía Saludos Gracozov Desde Acarigua Grisel Alvarado Aquí están felicitando También a María De Los Ángeles De parte de su hermana Bueno Feliz cumpleaños Para María De Los Ángeles También otro De los mensajes Buenos días Dicen también Bueno Y dice Amador Castillo Que hace falta cultura Para lo que es El cumplimiento De que el transporte Haga lo de los pasajes Al personal de educación Le debería cumplir La cláusula Del transporte Que la UNAP Preliminó También buen día Carlos De parte de Betty Carrasco Con cariño para usted Y el equipo También saludos Para Carla Alvarado Que estará pasando Con el agua Parece agua de papelón Dicen por arroba El madrugonazo Eso lo dice Lenis Iribarren Gudiño Igualmente Que están diciendo En Brisas del Obelisco Carrera 2 En la principal Estamos sin luz Desde ayer En espera Del cambio De un transformador Lo dicen por arroba El madrugonazo Repetimos Brisas del Obelisco Carrera 2 En la principal Lo dejan por arroba El madrugonazo Bueno sí señores Ya tenemos listo En línea Gulfredo Real Mediomundo Nuestro corresponsal De Duaca Municipio Crespo Buenos días Gulfredo Buenos días Gulfredo Buenos días Gulfredo Amigos del Madrugonazo Por Promar Televisión Tengan todos muy pero muy buenos días Desde Duaca Municipio Crespo La Perla del Norte Yo soy Wilfredo Real Con información En tiempo real Para despedir este fin de semana Vamos a hacer un material Con respecto a la celebración De los 130 aniversarios De los celestianos De llegar a nuestro país Venezuela Para lo cual El padre Jorge Bastidas Director y acompañante Del Centro Juvenil Domingo Sabio De Duaca Municipio Crespo Nos da unas palabras Con respecto a esta celebración Al igual que también Los jóvenes del Centro Juvenil Hacen una invitación Para que asistan A las actividades Que tiene programada Este Centro Juvenil Acá en Duaca Este fin de semana Queridos amigos Y amigas Nosotros los celestianos Estamos de fiesta Por los 130 años De la inspectoría El 19 de noviembre De 1845 Llegaron 7 celestianos Por el puerto De La Guaira Y habiendo llegado A esta hermosa tierra Venezolana Se dirigieron A dos lugares Bien importantes Uno situado En la región De Caracas Otros salesianos Fueron a la región De Valencia Y desde allí Desde hace 130 años Los salesianos Han estado educando Y evangelizando Formando buenos Cristianos Y honrados ciudadanos En esta hermosa Patria venezolana El día martes Estaremos celebrando Estos 130 años En estos lugares Donde Dios Nos ha visto Nacer, crecer Y ser fecundos Pero de una manera Muy particular Durante este fin de semana Desde el día 16 Hasta el día 19 En todas nuestras obras Y presencias salesianas Estaremos celebrando Este día tan importante Por ello Les invitamos A que sigan orando Por la presencia salesiana En Venezuela Sigan orando Por todos los jóvenes Que son nuestros Destinatarios principales Y de una manera Muy particular Orar también Por los laicos Y por la familia salesiana Para que sigamos Siendo fecundos En esta tierra tan maravillosa Donde Dios Nos ha llamado A amar y a ser bien Que Dios les bendiga Les acompañe Y que podamos disfrutar De toda esta fiesta salesiana También allí En el Centro Juvenil Domingo Sabio de Duaca El día domingo Con nuestra celebración De la Eucaristía En acción de gracia Por estos 130 años Hola, soy Camila Y yo soy Viviana Y somos jóvenes Pertenecientes Al Centro Juvenil Domingo Sabio de Duaca Desde hace casi 4 años A nivel nacional Estamos celebrando La llegada De los salesianos Hace 130 años Que trajeron A nuestras comunidades El legado De nuestro patrono Don Bosco En base a los 4 pilares Del oratorio ¡Batio! ¡Batio! ¡Canta! ¡Escuela! Queremos agradecer Al Padre José Que nos ha estado acompañando Durante estos 5 años Brindándonos un más grande Apoyo, cariño, disposición Y servicio a los interesados Siendo así Viva Imagen De un Don Bosco de hoy Y por ello Queremos invitarnos A celebrar la Eucaristía De este domingo El 17 de noviembre A las 9 y media de la mañana En nuestro Centro Juvenil Domingo Sabio ¡Los deseamos! Así que la invitación Que es extendida Para toda la población Duaqueña Católica Seleciana Y los que no Selecianos Pero que también Acompañan A estas actividades Este fin de semana Que se van a estar realizando En el Centro Vocacional Domingo Sabio Acá en el municipio Crespo Duaca Conocido como El Seminario Así que Todos están invitados Para que asistan En la carretera Duaca A Barquisimeto Al lado de la Organización Menca de León Está ubicado Este Centro Juvenil Domingo Sabio Nos despedimos Será hasta la próxima semana Cuando estaremos nuevamente Con ustedes Desde Duaca Municipio Crespo Wilfredo Real Para El Madrugonazo Por Promar Televisión Duaca Preciosa Tierra Sin Fin Son tus mujeres Lindas y hermosas Como las flores De mi jardín Duaca Preciosa Tierra Sin Fin Gracias Wilfredo Por este reporte Que teníamos Desde Duaca Municipio Crespo 5 y 55 Desde Buenos Aires Argentina Nos envían saludos Norca Jiménez Es quien nos saluda También por Arroba El Madrugonazo Richard Calles También nos da Los buenos días Otro también Desde Utah Nos saluda Norelli López Por Arroba El Madrugonazo Luis Ramón Linares También nos da Saludos Para todo el equipo Nos dicen Que la urbanización Las casitas Del Cují 50 familias Sin servicio eléctrico Desde hace Un mes Auxilio Corpoelec Alcalde y Gobernador Lo dice Daumar Bolívar De Zabaleta Repetimos En la urbanización Las casitas Del Cují Son 50 familias Sin servicio eléctrico Desde hace Un mes Eso lo dejan Por Arroba El Madrugonazo Vamos con otra De las noticias También que tenemos En los portales Informativos Hablando sobre Bueno el lunes Por cierto No habrá actividad Bancaria El lunes 18 de noviembre Por ser el día De la Virgen del Rosario De Chiquinquirá La red bancaria Nacional No tendrá actividad El lunes 18 de noviembre Por ser el día De la Virgen del Rosario De Chiquinquirá De acuerdo con lo establecido En el calendario De la superintendencia De las instituciones Del sector bancario Para este día Los clientes bancarizados De las distintas Instituciones financieras De la nación No podrán realizar Operaciones en las taquillas Ni en las agencias Se recuerda Sin embargo Algunas entidades bancarias Suelen mantener En los feriados Taquillas externas Operativas Principalmente Las agencias Ubicadas en los centros Comerciales Por lo tanto La superintendencia Recuerda a los usuarios Consultar la página web De su banco Para mayor detalle Acerca de las oficinas Y taquillas disponibles Y de esta manera Evitar pérdidas de tiempo O sorpresas desagradables Lo tiene el diario El Impulso Cinco y cincuenta y siete En una de las informaciones También destacadas Para el día De hoy Y hablando también En otra que nos deja El diario La prensa Bueno El tema del día Va referido A lo que hablamos Durante esta semana El croming Reto que lleva A los jóvenes A ser adictos A las drogas Lo tiene en el tema En materia local El diario La prensa Lo más destacado Porque dicen Que bueno Inicio de este mes Ciento setenta y nueve Personas en dos escuelas Del país Están intoxicadas Por este Peligroso croming Reto que consiste En inhalar sustancias Químicas Y que los especialistas No descarten Que los lleve A los jóvenes A la adicción A las drogas En la era digital Algunos desafíos virales Se multiplican También a alta velocidad Sobre todo En niños Y adolescentes Pero uno de los retos Es conden peligros Que exponen el riesgo A la vida de ellos Sobre esta euforia Gerardo Pastrán Director de Projumi Sostuvo Que estos retos Siempre han existido Solo que con el pasar De los años Los muchachos Le van cambiando Los nombres Y recordó Que antes Se les decía Huele Pega Quienes han consumido Droga por inhalación Buscan otras opciones De menor costo Los que ven viable Y cuando se inicia Este proceso De inhalar gasolina Pintura Cualquier otro químico Que muchas veces Son mezclados Con medicamentos psicotrópicos Comenta Gerardo Pastrán Igualmente Bueno Son tres menores Detenidos Por sustancias Del reto Los especialistas Piden a los padres Estar alerta Ante los retos También que se están Haciendo por redes sociales Y estudiar los comportamientos De sus hijos Eso lo dice al menos La psicóloga Bárbara Acerón Dice que las redes sociales Son muy buenas Siempre y cuando Tengan buen manejo Pero Existe un grupo De niños y adolescentes Que obtienen Información viciada Y contenidos A niños Los padres Deben estar muy conscientes En cuanto al uso De las redes sociales De los niños y adolescentes Destacó Que los padres Deben jugar un papel Importante En la regulación De las pantallas móviles Y las redes sociales Si el niño O adolescente Que no sepa Cómo controlar El tiempo del uso De las redes Deben ser regulados Los celulares Igualmente Dice que hay neurólogos Y oftambólogos Que hablan sobre La regulación De la pantalla Porque ha estado Causando daños En neurocerebrales Los padres Deben saber Que consumen Sus hijos En redes sociales La psicóloga También instó A la familia Y maestros A estar pendiente De cambios Si el muchacho Conversador Que ahora se queda callado Y no participa En actividades Que le gustan Dicen que bueno En el país Han sido 12 instituciones Educativas En donde se ha Presenciado Esta mecánica Son 12 en Miranda Bueno son más 12 en Miranda 12 en Portuguesa Y uno en Marina Son 5 instituciones Educativas Por estos casos Existen 3 adolescentes Detenidos Funcionarios Del 6 EPC Se encuentran En investigaciones Para determinar Que sustancias Causaron Las intoxicaciones Lo tiene el diario La prensa En una de las informaciones En materia local De las más destacadas También en su versión impresa Para este viernes 15 de noviembre Bueno Nos preparamos Para la pausa 5 y 59 Ya 6 de la mañana Incluso en pantalla Hay que cumplir Con el himno nacional Ya regresamos con más A través de Promar Televisión No hay tribunal No hay tribunal Ni sanciones Viven en paracios bellos Rodeados de privilegios Y colmados de atenciones Cerchaeografías ¡Gracias de señores! ¡Gracias de señores! ¡Gracias de señores! ¡Gracias por ver el video! 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 Para eso nosotros hemos recomendado, en más de una oportunidad lo hicimos en una discusión que se hizo sobre la ley de plantaciones, en donde la alcaldía planteaba reformular la ordenanza. Nosotros dijimos que era un momento propicio para hacer una nueva ordenanza para Barquisimeto y plantar árboles de fitorremediación en la ciudad de Barquisimeto. En aquel momento nosotros cuantificamos en función de la cantidad de autos que transitan diariamente en Barquisimeto, en función del transporte público que transita en Barquisimeto, en función de las motos que transitan en Barquisimeto. Nosotros cuantificamos en aquel lugar, en aquel momento, que sólo era necesario para la parte urbana de Barquisimeto plantar 65.000 árboles distribuidos en el centro de la ciudad, en zonas industriales, en terrenos baldíos, que era necesario. Y para la zona periurbana hacer una plantación masiva de un millón y pico de árboles. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que viene una deforestación agresiva de afuera hacia adentro de los árboles de Barquisimeto que sirven como aportes de buen clima a la ciudad, segundo las elevadas temperaturas. Es por eso que actividades como el reglamento de la Unión Europea que limita estos productos y que deben demostrar que no vienen de deforestaciones, actividades como plantar árboles masivos en las ciudades, actividades como la economía circular, son actividades que deben estar y ser parte de las políticas públicas que deben hacer los municipios, las alcaldías, las gobernaciones y el gobierno nacional. Yo creo que la economía en el mundo ya está transitando hacia una economía verde, en donde viene una reglamentación en todos los aspectos y en todas las áreas para limitar y entrar de una vez al tema de la mitigación del cambio climático. Hacia eso vamos. Entonces, invitamos a todos los industriales de café, de cacao y de ganado que nos quieran acompañar el próximo viernes 22 a las 3 de la tarde, para que el productor sepa cuáles son los estándares que debemos aplicar para exportar café, cacao y ganado a la Unión Europea. Sabemos que los precios son mucho mejores, sabemos que el mercado es apetecible y sabemos que para lograr esto debemos cumplir una serie de requisitos que son necesarios, pero que valen la pena organizarnos a través de productores e ir avanzando a lo que hemos denominado la agroecología, producir cada vez más sano y ecológicamente. Si nosotros producimos un café de calidad de alta tasa, como se denomina bajo los estándares orgánicos, estamos seguros que vamos a tener un buen precio. Fíjense, el café en estos momentos está pagándose alrededor de 160, 180 dólares el quintal. Nosotros competitivamente podemos lograr un café de alto nivel, de alta tasa en la Unión Europea a un precio de 500 euros el quintal. Hacia eso tenemos que ir. Yo soy de los que opino que en una hectárea deben plantarse alrededor con una densidad de 5.000 plantas por hectárea, bajo sombra, orgánicamente, es mucho mejor porque vas a producir café de alta calidad pero con un valor superior al que están pagando en este momento en el mercado nacional. Yo creo que por ahí vamos, hacia la estandarización de lo orgánico y a proteger el medio ambiente. Venezuela dentro de poco va a entrar en ese camino también y es necesario y es ley porque está ordenado por las Naciones Unidas y eso implica que todos los gobiernos deben acatar y usar estos objetivos de desarrollo sostenible para avanzar hacia la protección del medio ambiente. Bueno, gracias, gracias. Es el profesor Ingeniero Álvaro Zambrano con esa información que nos trae en el madrugonazo. Ingeniero forestal, 65.000 árboles en la zona urbana y un millón en la periferia. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, vamos a la pausa porque son las 6 de la mañana con 15 minutos. Tenemos que cumplir con la última pausa comercial. Ya regresamos con más a través de Promar Televisión. ¿Por qué no hay fraternidad entre los seres humanos? Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho, pero hay familias... ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo y personalidad? En Casa Procon Center lo hacemos posible. Somos tu tienda de artículos para el hogar donde encontrarás todo lo que necesites para equipar y decorar tus espacios. Desde las herramientas y materiales de construcción hasta los electrodomésticos o muebles y artículos de decoración más modernos y funcionales. En Casa Procon Center nos apasiona crear hogares felices. Ven a visitarnos y descubre por qué somos el home center más completo de Centro Occidente. Te esperamos en nuestras tiendas en Barinas, Cabudar y Guanare para ayudarte a crear el hogar que siempre has deseado. Casa Procon Center, herramientas para crear. Farmacias Nuevo Siglo es la mejor opción para cuidar de tu salud y tu bolsillo. Nos sentimos orgullosos porque en cada una de nuestras sucursales te estará esperando un equipo humano calificado para brindarte un servicio de calidad. En Barquisimito, desde el oeste hasta llegar a Cabudar y pasando por el centro hasta el este de la ciudad, hay un nombre que resuena en la mente de todos los que buscan calidad y precios asequibles. En Farmacias Nuevo Siglo no solamente encontrarás los productos que necesitas, sino también el cuidado y la atención personalizada que te mereces. Y como siempre pensamos en tu comodidad, tenemos delivery gratis en Cabudar, en el centro, en el oeste y en el este de la ciudad. Gracias por confiar en nosotros, en donde tu salud y tu economía están en buenas manos. Somos Farmacias Nuevo Siglo y Santo Remedio. Experimente la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Quibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. Internet lento. Mejor prevenir que lamentar. Disfruta de esta promoción especial de Internet ilimitado con planes desde 250 megabytes solo por 24.99 masiva. Navega tranquilo. Boom Solutions, la conexión que une a Venezuela. Actívate ya llamando al 0800 BOOM 123. La distancia puede separar territorios pero no corazones. Por eso nos hemos convertido en esa conexión incluso online, uniendo a nuestra gente en cada momento importante y en cada celebración. En cualquier momento o en cualquier plataforma, Fromar Televisión, juntos por más. Tu opinión es importante. Por eso escuchamos tu voz. El madrugonazo. En contacto. En vivo con Angélica. En vivo. En vivo con Angélica. Yeah, yeah, yeah. Televisión que trasciende. Fromar Televisión. Juntos por más. El madrugonazo. Nadie lo hace mejor. Más para que... 6 de la mañana, 20 minutos. Estamos de vuelta a último segmento también del madrugonazo por el día de hoy, por esta semana. Por arroba el madrugonazo. Nos envían saludos y bendiciones desde Caracas. Miriam es quien nos manda ese saludo. También buenos días. Los policías del Estado se mudaron para la carrera 24 con calles 22 y... Ah, ok. Esto es otra cosa. También saludos y bendiciones. Banda Show Santa Lucía de Lleritagua. 21 días de nuestro encuentro nacional entre amigos. 7 de diciembre a las 5 de la tarde. En la avenida Padre Torres en Lleritagua. También saludos cordiales de parte de la secuela de baloncesto. Los gladiadores de San Jacinto. Esperando todavía el apoyo del alcalde para las áreas deportivas. Lo dicen por arroba el madrugonazo. Madrugonazo, 6 y 21. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Apareció Chucky. Wow. Daniel Díaz Amaro. Buenos días. El madrugonazo con Daniel Díaz Amaro. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a los deportes del madrugonazo de Promar Televisión. Vamos a comenzar con las eliminatorias rumbo al Mundial. La jornada 11. Son 18. Ya vamos en la 11. Se acerca el momento de conocer los primeros clasificados al Mundial. Ayer tuvimos la oportunidad de observar tres encuentros. Ecuador le ganó por goleada 4-0 a Bolivia. La Argentina perdió. No nos favorece esto porque la victoria fue de Paraguay en casa. Dos goles por uno. Y Venezuela sacaría un valioso empate. Uno a uno contra Brasil. Con un gol de nada más y nada menos que el larense. El barquisimetano Telasco Segovia. Luego de un gran partido donde Rafa Romo fue también la estrella de este compromiso. Al atajar un penalti a Vinicius Junior. En el inicio del segundo tiempo se conectaría la Vinotinto. Sabarino se la dejaría fuera del alia a Telasco Segovia que con un soberbio remate la mandaría a guardar. Con esto la tabla de posiciones deja Argentina con 22. Colombia segundo lugar. Juega hoy. Tiene 19 de ganar. Igualaría en puntos a Argentina. Brasil se queda con 17 puntos. Uruguay con 16. Al igual que Ecuador, Paraguay y Venezuela que tiene 12 con Bolivia. Séptima y octava posición respectivamente. Perú y Chile en el fondo con 6 y 5 unidades. Hoy tendremos dos compromisos. Colombia contra Uruguay. El partido más atractivo del día de hoy a las 8 de la noche. Y Perú se enfrenta contra Chile a las 9 y 30 de la noche. Pasamos a béisbol. El torneo Premier 12. Y bueno, mejor. No se le pudieron dar las cosas al combinado Vinotinto que participa en la tercera edición del torneo. La selección Vinotinto en béisbol le dio un soberbio blanqueo a su similar de Países Bajos en el Estadio Panamericano de Guadalajara, México. Todo con un marcador de 11 carreras por cero. El triunfo le permite a nuestro país ser el primer clasificado a la instancia de la superronda de este certamen que será en la capital japonesa, Tokio, desde el 21 de noviembre. Los dirigidos por el manager Omar López no le dieron respiro a un inconsciente picheo colectivo neerlandés que tan solo evitó anotaciones en el segundo inning. Venezuela se moverá en unos días a Capón donde esperará a sus rivales en la otra fase. Nuestra selección termina esta ronda con récord de 4 victorias y 1 derrota. Pasamos a la liga venezolana de béisbol profesional. Navegantes el Magallanes le ganó 8 por 7 a Bravos de Margarita. Cardenales el Ara le ganó 6 a 3 a Caribe Sanzuategui. Mil Leones el Caracas le ganó 14 a 6 a Tiburones el Aguaira. Con estos resultados Bravos está en lo más alto con 15 victorias, 11 derrotas. Se le sigue de cerca Navegantes el Magallanes que tiene 3 juegos menos con récord de 13 y 10. Las Águilas del Zulia tercer lugar con 13 y 11. Tigres del Agua con 12 y 11. Tiburones con 14 y 13. Leones el Caracas con 10 victorias, 11 derrotas a 2 juegos y medio del primer lugar. Y Cardenales está a 3 juegos con récord de 10 victorias y 12 derrotas. Es el segundo equipo que menos juegos tiene, tiene solo 22 Cardenales. Con esto se quita la racha de derrotas que mantenía el equipo crepuscular que hoy regresa pero a Caracas. Estadio Monumental Simón Bolívar a las 7 de la noche frente a Leones. A la 1 de la tarde más temprano se estará enfrentando Bravos contra Navegantes el Magallanes en el Estadio Nueva Esparta. En el Luis Aparicio el Grande las Águilas se enfrentan a Caribe Sanzuategui y finaliza a las 7 de la noche en el Estadio José Pérez Colmenares. Tres tiburones de la Guaira contra Tigres de Aragua. Amigos es todo lo que tenemos para ustedes. Será hasta el próximo lunes cuando vengamos con más información deportiva aquí en el Madrugonazo de Promar Televisión. Los deportes en el Madrugonazo con Daniel Díaz Amaro. Ahí teníamos el resumen deportivo con Daniel Díaz Amaro. Gracias a Daniel por este resumen. Bueno, 6 y 25 ya vamos con los últimos mensajes también que recibimos por el día de hoy. Aquí nos envían también saludos por arroba el madrugonazo. Vamos con estos últimos mensajes para ver. Ayer, más aquí, nos envían por acá saludos. También dice ayer, quítanle la electricidad en el Cujía a las 12 hasta las 4 y 18. Fueron 4 horas y pico. ¿Hasta cuándo será esto? También Ana Gabriela nos deja saludos en feliz fin de semana. Otro también de los mensajes que recibimos por arroba el madrugonazo. Buenos días desde Caracas. Nos deja Carlos Verdú también por arroba el madrugonazo. Buen día, chicos. Una pregunta. Bueno, pregunta que por qué no hay información sobre los Juegos Nacionales. Bueno, sobre los Juegos Nacionales lo que podemos autorizar es que Lara estaba creo que de cuarto. Y estaba, bueno, todavía al andar. Estaba por aquí leyendo, por cierto, en Yaracuy. Lo que estaba haciendo también la actuación de las 6 Doradas. Y saltó al quinto lugar también en Yaracuy. En el medallero de los Juegos Juveniles Oriente 2024. Que sinceramente tampoco han tenido, en este caso, las preceas, la delegación larense esperada. Durante esta edición de los Juegos Juveniles Nacionales Oriente 2024. Son 40 medallas. Germen no suma a Yaracuy. Lo tiene reflejado Yaracuy al día. Y es quinta en el medallero por los momentos. Vamos a sacar al ganador, Carlos, de la obra de teatro. Que estamos rifando dos entradas que se van hoy. Para esa obra de teatro que será mañana, 16 de noviembre a las 7 de la noche. En el Teatro Juárez, sí o no, terapia de pareja. Haroldo Ventancur, María Antonieta Duque y Sonia Villa Misal. Sí, el ganador es Carlos Romero, 24-67 del terminal de cédula. Carlos Romero es el ganador de las dos entradas para la obra teatral Sí o no, terapia de pareja. Y con esto cerramos el programa, por cierto, a las 6 de la mañana con 27 minutos. Agradecemos a todos por su sintonía, por habernos acompañado durante toda esta semana. Y vamos a presentar al equipo en el máster. Tuvimos a Alexander López, Oscarcito López, lo tenemos a la dirección. Oscar Torres, nos acompañó en las redes sociales, BTR, por donde nos escuchamos. Cuatro revisores de radio que nos retransmiten simultáneamente. La 94.1, Mesura Matriz, la 107.1, Tu Voz Estéreo Norteña, 93.13 allá en Portuguesa. La 104.9 será hasta el lunes. Que estaremos de vuelta con todos ustedes a partir de las 5 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana, con muchas bendiciones y cosas buenas. Y bueno, sigan con más de la buena programación que tenemos para ustedes en Promar Televisión. Y recuerde que el triunfo es de los que nunca se rinde. Se rinde. Ay, que Dios lo bendiga. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es. Qué guapa es.